Estamos construyendo el nuevo hospital algo por muchas razones. Lo hacemos por cuidar la salud de toda la familia con tecnología de vanguardia. Asegurar su bienestar con nuevas especialidades médicas. Por brindar atención de calidad personal altamente capacitada. Pero la razón es importante. Lo hacemos por ti, gobierno del Estado.